El peso, ¿verdad? Bajar esa pancita, te voy a recomendar tres productos estrellas de Arbalaes, los cuales lo llamamos cariñosamente el chupapanza. Tenemos el té, este es favor a frambuesa, súper rico, este te va a llenar de energía, te va a desintoxicar, va a quemar la grasa, retarda el envejecimiento. Tenemos la fibra, el cual te va a ayudar a la absorción de grasa, a las personas que tienen problemas muy severos de estreñimiento, lo ayuda con la digestión. Tenemos el aloe, el cual favorece el colon, este es sabor a mango, súper delicioso, este te ayuda con los problemas de la digestión, te favorece el buen funcionamiento del sistema organico. Así es que si quieres bajar la pancita, reducir el abdomen, desintoxicar tu cuerpo, estos tres productos es lo máximo. Así es que bueno, dime a ver qué tal, cuándo lo quieres, cómo lo quieres y ahora. Bye.